¡Epo! ¡Eso! Ahora sí. Le dije, vecino, pon la contraseña. Uno, dos, tres, hágalo. Que pague internet. Muy bien. Esto se llama internet colaborativo. Ajá. Todos juntos por creciendo juntos. ¿Cómo están, muchachos? Tiempo sin verlos, mejor dicho. Oye, ¿ustedes por qué? Toca decirle como uno le dice a los niños, ¿usted por qué es tan bonito? No, ustedes, ustedes empezaron. Ustedes empezaron tan bonitos y vamos a hacer. Siguiendo ese ejemplo. Nosotros somos modelos más clásicos, más parecidos a la gente, más como... Ay, no, pues. Sí, parece tan bonita revística, yo no sé. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. ¿Qué comen ustedes? Comemos mal. De toditos. Doritos. Muchos. Eh... Galletas Oreo. De todo lo que puede imaginarse ahí está. En serio. ¿Cómo se sienten? ¿Ah? ¿Cómo se sienten? A ver... Nos sentimos retados. Realmente el contarnos esta historia es una oportunidad muy bonita, pero también es como algo que nos pone como... Porque fueron procesos muy bonitos, por así decirlo, muy especiales. Ya vamos a estarlos contando. Entonces, sí, es algo que nos reta demasiado, pero estamos felices por esta oportunidad. Estamos felices de compartir con ustedes. De verdad que son personas muy, muy especiales para nosotros. No sabemos en qué momento, pero están aquí. De verdad que sí. Están en nuestro corazón. Están creciendo juntos. No. Se han vuelto una familia completa. En serio que... En serio que desde la primera vez que los conocimos a ustedes sentimos una afinidad hermosa con ustedes. Saben que no solamente porque estamos acá frente a las cámaras, las puertas de cámaras, saben que hablamos frecuentemente, saben que hemos tenido conversaciones muy, muy hermosas. Han sido la primera pareja, además de mis padres y mis suegros, que obviamente hablan en nuestra vida y siempre nos han apoyado, que han hablado en nuestra vida y nos han aconsejado en muchas cosas. No porque tengamos problemas así, pero más por darnos como ese rumbo. Esa guía. Esa guía. Esa guía. Esa guía. Entonces creo que más que lo que vemos acá, si las personas están conectadas, hay unas personas que realmente sí les interesa. Hay unas personas que realmente les preocupamos. Y gracias, Gustavo y la hermana Jarlene por siempre apoyarnos y darnos de su amistad. No traje cepillo. Lo practiqué todo el día. Lo estoy yo practicando todo el día. Que nos cuelgan, que nos cuelgan. Oye, Chelsea estaba así con el cepillo. A ver, repite frente a la... Repite, repite. No, claro, claro. Qué felicidad. Chelsea, Chelsea, en cualquier momento vemos la necesidad, nos podemos ir las dos, ¿no? ¿O no? Uy, cómo es. Sí. Definitivamente. Hola, están bien prudentes hoy. Muy, muy prudentes. Mi mejor amigo y yo tenemos otros espacios, entonces acá no nos poner a hacer el oso ni nada de eso, ¿no? Tenemos otros espacios, tenemos otros espacios donde recocheamos aquí, ¿no? No, 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 no. Oye, está muy demostrado. Imagínate que a mí me gusta el fútbol mucho, pero no sabía, debe ser por todo lo que está pasando que estamos tan descontrolados, que las elecciones que juega hoy no sabía, yo no sabía. Supuestamente. Yo tampoco sabía, lo único que es que hay un poco de gente con la camiseta de pues Colombia y todo eso, la gente aquí tan rara. El paro, el paro. El paro. O sea, ¿qué van a hacer? Están los de paro allá. Ey, pila, vamos a ganar el partido. Y nosotros de negro, ¿no? No. De luta. Casi nos vestimos de rojo como el otro equipo. Es decirnos por el antiguo, me lo han dicho. Oye, lo que, lo que yo pensé que nos, que íbamos a estar aquí más bien solitos porque los demás iban a ver el partido, pero parece que no. Tan bellos, en serio que no. Es una familia muy linda. Nosotros que nos unimos en los comentarios, es hasta difícil a veces concentrarse porque todos están como opinando y como que uno quiere leer todos los comentarios. Gente muy linda, de verdad, Dios les bendiga. Gracias por apoyar esto. De verdad que nosotros que hemos estado también de pronto en transmisiones y todo, es un esfuerzo muy grande. Lo pueden ver a uno quizás muy tranquilo, muy normal y riendo y todo, pero nadie sabe los procesos detrás de cómo son, lo que se vive, el diablo como a veces quiere atacar. Entonces, bienvenido siempre y sigamos apoyando esto que yo sé que Dios siempre va a tener una palabra especial para nosotros. Amén, ahora sí, a lo que hoy mismo va. Empecemos, empecemos. Al grano. Ya saben por dónde es que empezamos, ¿verdad? Empiecen a manejar el mismo. ¿Y cómo se creció? Él sí, por favor. Eso no lo ensayaron. Estoy muy cecita, Karen. Oye, están invocando a Magis. La gente se desespera aquí. Empiezan a invocar a Magis. Magis, no. Magis es un ícono de acá, de creciendo mundo. Bueno, empecemos. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezó esto? Vamos a darle rienda suelta a lo que vinimos a hacer. Bueno. Comencemos. ¿Por dónde comenzamos? No me tiras. Bueno, mi esposa y yo, para de una vez poner las fechas, porque creciendo juntos tiene algo, es de que a todas las personas les encantan las fechas, les encantan fechas exactas, años, momentos. Entonces, yo como he estado de ese otro lado, voy a dar todas las fechas imposibles y poner para que las anoten, para que no tengamos dificultades en los comentarios. Hemos estado practicando mucho, un paréntesis de fechas, pero él es el bueno. Yo no voy realmente aquí a tener esta evaluación, él es el con las fechas. Sí, ahí está, nosotros, obviamente, tenemos que hacer un pequeño resumen, nosotros llevamos un año y dos meses de casados, en este momento, llevamos un año y dos meses de casados, o sea, que nos casamos en medio de la cuarentena, o sea, antes de la cuarentena, antes de que empezara la pandemia. Nosotros fuimos el último matrimonio normal de acá, de acá de Colombia, porque fue el último matrimonio antes de la pandemia, pero llevamos como, pues, novios y conocidos y casados y todo eso, dos años y dos meses. Entonces, ahí se pueden imaginar esa parte. ¿Quería empezar por ahí? Sí, eso, perfecto. Nosotros, desde pequeñitos, pues, hemos recibido en un lugar cristiano, nuestros padres nos han inculcado todos los principios, los valores, y sobre todo, siempre nos han inculcado mucho orar por nuestra pareja, desde pequeñitos, como de orar y orar y orar por esa persona, porque entendemos que encontrar el amor de la vida es algo muy difícil. Sí, para quienes lo han encontrado, es una bendición, pero para los que no, se puede convertir en una ansiedad constante, es una ansiedad constante, una búsqueda, que a veces al no encontrarlo se cometen ciertos errores, y bueno, todo lo que ya sabemos. Al nosotros, pues, estar orando por esto, resulta de que mi esposo, pues, él ha pasado por muchas etapas en su vida, una de ellas fue estar en Estados Unidos, él se vino para Colombia porque los padres los llamaron y le dijeron, te necesitamos. O sea, él estaba totalmente cómodo en Estados Unidos, tenía sus cosas, estaba bien, pero los papás lo llamaron y le dijeron, Mike, te necesitamos aquí en Colombia. Ellos son muy independientes, pero las cosas de Dios, de que los llamaron, y yo quiero que tú cuentes cómo fue. Sí, esa parte, eso fue exactamente en mayo del 2017, yo estaba cómodo allá y todo eso, pero mis padres me incalcaron cierta urgencia por venir a Colombia, y para ustedes que están en Estados Unidos, ellos reconocen que la vida en Estados Unidos es muy diferente a la de Colombia, de que, pues, no había necesidad de venir, de que uno siente cierta comodidad, tienes ciertas facilidades de vivir allá y todo eso, pero yo siempre he sido una persona de que escucho consejo, siempre escucho consejo y siempre, y mis padres me necesitaban acá para diferentes cosas, además para su salud, había muchas, muchas cosas que para ellos era importante que estuviera acá, y yo admití eso, yo dije, listo, literalmente vendí todo, vendí mi carro, vendí mis muebles, vendí todo lo que tenía en Estados Unidos, y abandoné todo para venir a Colombia, y a estar acá, y yo realmente no sabía propósito por el cual Dios estaba formando eso, porque literalmente sacándome de ese lugar, de, pues, confort, ese lugar donde yo, pues, estaba bien, y removiéndome de cierto círculo de, pues, amigos, personas conocidas, un mundo de cosas, para llegar acá, a no, pues, yo había vivido aquí antes, pero, pero a no conocer nada otra vez, a empezar desde ceros en un lugar prácticamente, pero, pues, ¿quién iba a saber que aquí estaba la persona que Dios tenía para mí, que Dios me tenía que remover, y que Estados Unidos siendo tan grande, habiendo 380 millones de, pues, personas, Dios me trajo a Colombia para encontrar a mi esposa, entonces, empieza, empieza, empieza por, por, por eso, eh, y tener a personas que se, que se preocupan por ti, porque, pues, él estaba bien, pero los papás han sido mucho de, de orarle a Dios por todos, son muy unidos con Dios, de verdad, que la relación, esa intimidad es, es algo contagioso, y, y, y como sentir, tener ese sentir de llamarle y decirle, ven, cuando le estaba cómodo, tenía, tenía todas sus cosas, era como removerlo y despertarlo de una realidad ficticia, entonces, después de eso, pues, yo estaba relativamente cómoda también, eh, en ese tiempo había estado orándole mucho a Dios, porque en ocasiones como jóvenes, a veces nos sentimos un poco, eh, adormecidos, y estamos como pidiéndole a Dios que nos muestre el milagro, que nos, que nos marque con, con una experiencia especial, ese, ese tiempo yo estaba así, como pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, porque, pues, obviamente, al no estar toda la vida en Dios, eh, a veces se puede convertir en una rutina, y se puede ser, eh, empezar a dejar ciertas cosas, ese primer amor a un lado, y yo a pedirle, a pedirle a Dios, resulta de que un día, eh, mi papá me dijo, hijo, mira que hoy hay una posesión de un pastor, entonces, pues. Un momento, un momento, un momento, un momento, acaba de empezar la historia. Ay, 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 lo vamos a empezar. Y eso, y eso, y eso, pues, que te estás adelantando un poquito, porque pasaron muchas cosas antes de eso, que no vamos a hablar. Hola, bienvenidos a Creciendo Juntos con Michael y Chelsea. No los habíamos presentado Empezamos a hablar y hablar y hablar Están con nosotros Maiken y Chelsea Desde Santa Rosa de Cabal No, Pereira Pereira Es que todo eso está por ahí cerquita Y les escuchamos la otra vez Están en Pereira Mejores amigos y no saben dónde vivimos Pero no importa Yo tengo en mi A ver qué es Dos Quebradas Dos Quebradas más precisamente Gracias, mejor amigo, gracias El viaducto ya Ya recuerda Bajas el viaducto y ahí estamos Muy bien, muy bien Entonces, ahora sí, Chelsea Tu papá les habló de un evento Continuemos Regresémonos un poquito Porque ahí Es súper trascendental Lo que queremos Realmente Yo vine acá A Colombia En mayo Del 2017 Pasaron dos años Donde Literalmente Víamos en la misma ciudad Teníamos Círculos Conocidos Las probabilidades De habernos visto Eran muchas Pero nunca nos vimos Nunca nos conocimos Yo no sabía Quién era Chelsea Duque Aparentemente Todo el mundo sabía Quién era Chelsea Duque Mis círculos Amigos sabían quién era Pero yo no sabía Ni ellas sabían Quién era yo Y es algo como Que Dios preparando Esa persona Para un momento En específico Y es ahí A donde realmente Vemos cómo Dios Mete la mano Porque las probabilidades De pronto Si eran Si estaban ahí Para poder conocernos Pero no era el tiempo Adecuado Para poder conocernos Y es ahí A donde a veces Nos podemos acelerar A ciertas cosas A envolvernos Con otras personas Esa es donde podemos Conocer a Pues personas Fabulosas Pero no importa Lo que hagas Dios tiene Esa persona Reservada Para un momento En específico Y es ahí A donde A donde Para mí Marcó la historia No haberla visto Sino haberla Escuchado Resulta Que En febrero 23 Del 2019 Él les ponga Las fechas Porque Y cuando fue Y también Vi un comentario Que decía Que ya teníamos ¿Verdad? Ella cumplió 20 años Y yo tengo 25 años Y voy a cumplir 26 Yo quisiera Invitarlos A que no A que tratemos De que los comentarios Que van poniendo Los dejemos que corran Porque si no Nos vamos a distraer Las preguntas Que van surgiendo Se van a ir respondiendo En la medida En que vamos contando La historia Y si nos detenemos Cada vez que nos preguntan Nos distraemos Y perdemos El problema Además que van llegando Y vuelven a preguntar ¿Cuántos años tienen? ¿Y cuándo se conocieron? Y como hay algunos Que pronto están ahí No están tan concentrados Sino pronto están Haciendo otras cosas No queremos que Repito el partido Entonces Ese día Invitaron a Invitaron a cantar A mi esposa ¿Verdad? Estuvo la banda Celeste ¿Verdad? Estuvo súper hermoso Que te invitaron A cantar allá Un concierto Un concierto Un concierto Y yo era el tipo De persona De que Aunque Parezco muy social Soy súper antisocial En el sentido De que prefiero Prefiero la casita Yo soy súper casero Prefiero la casa Mil veces Y mi mamá me dijo Mi mamá me dijo Mira, hay un concierto En tal lugar Yo le dije Qué pereza Por aquí vamos De un concierto Pues No me interesa Mi amigo No, vamos Vamos Es que usted nunca sale Solamente Iglesia local Y ya la casa Y así Súper juicioso Como sea Entonces Es lo que Entonces Entonces fuimos Fuimos al concierto Pasa una banda Pasa la otra Y yo pues Como no conocía Pues realmente A las personas Pues yo ahí sentadito Lo más de juicioso Pero resulta Que pasa una banda Y pasa una monita Por allá Que yo no Ni le vi la cara Ni supe Yo no sabía Quién era Porque realmente Estaba demasiado lejos Lo único que escuché Fue esa voz Y cuando empezó a cantar Literalmente estaba Mirando hacia el piso Cuando empezó a cantar Yo alcé la voz Alcé la pues Mirada Y yo Y pues Uno que pues Sabe más o menos Un poquito Como de música Hay un timbre De voz Una tonalidad Una forma Una Una unción De Dios Que es que sentía Entonces yo Inmediatamente Escuché la voz De ella Y yo Y yo dije Wow Literalmente Me puse de pie Y estaba Como cantando Como literalmente Tanto como Cantar con ella Y yo solamente Dije Yo miré al cielo Y le dije Señor Dame la oportunidad Algún día De cantar con ella Algún día Solamente dame la oportunidad De cantar una vez Con ella Que es que Se siente algo Hermoso de Dios O sea Empezaste a orar En ese momento Sí Yo dije No Yo empezaba A orar lenguas Ahí Escuchándola cantar Pero para mí Para mí Fue esa Primera introducción A Chelsea Duque Sin saber Quién era Quién era Ella Solamente La escuché Cantar Y esa Esa fue la parte De que Mi mamá Estaba Estaba conmigo Y ella Intentó buscarla A ella Pues si ni siquiera Yo decirle Mira si ella canta Hermoso Nada Yo buscara Como para Mira si Nos podía presentar Alguna cosa Y yo Yo como que Yo no sé Yo no entiendo Todavía Cómo No fue capaz Como de De encontrarme Porque yo estaba En la parte de abajo Estaba muy visible Y no No me encontró No era como el día Y ya vamos a decir Por qué no era el día Entonces Esa parte O sea como que Yo ni la Ni sabía que existía Ni nada Solamente Escuché su voz Entonces era como que No es que El nombre Ella apareciera Ahí como que Uno lo buscaba Por redes sociales No Literalmente No Pero Cinco días Después Cuatro días Después Fui a una iglesia A una posesión De otro pastor Nada Con la historia Que ya estaba contando Que ahorita la contamos Y ese día Yo pues Llegué Con otro pastor Y entonces Ella Llegó un poquito tarde Como de costumbre Llegó un poquito tarde Entonces Entró Entró Toda despampanante Con unos Crespos Toda mona Toda bonita Allá con unos tacones Y yo la miré Y yo dije Pues Hombre Sí Me amó Me amó ¿Cómo sería el pensamiento De Mariquín Que anda ahí Todo organizadito ¿Cómo hubiera dicho él? ¿Quién pidió pollo? ¿Quién pidió pollo? Y me trajeron gallina Ahí Yo he hecho No, en serio Entonces Pero nada Venga Le digo una cosa Hermana Honestamente Y Ya voy a pararte ahora Si no que es De la pequeña introducción Ahí para ella Ese día Ojo Perdón Perdóname Que te interrumpa Si no vamos directo A los A los puntos de contacto Este Creciendo juntos Se va a ir A cuatro horas Ah, casi Que nos damos A cuatro horas Listo Entonces Ese Ese día Fue Fue tremendo Porque Entonces pasa esto Ella Ese día Estaba cumpliendo Años Estaba cumpliendo Dieciocho años Yo siempre Yo siempre Dije en la vida O sea Yo nunca Ni hablaría Ni estableía contacto Con una persona Menor de edad ¿Por qué? Porque a mí A mí me parece A mí me parece Eso un poquito No, que yo también A mí me parece Primero eso Como personas De la pues Iglesia Como personas Me parece Que es Un poquito Inmaduro Me parece Un poquito Un poco Caballeroso Poder Poder hacer eso ¿Sí me entiendes? Porque hay Hay ciertas personas Que todavía no han entrado En esa etapa De madurez Uno como hombre Mucho más adulto Pues nos llevamos Seis años Pues hay ciertas palabras Que uno Que uno puede usar Ciertas cosas Bueno, hay muchas cosas Que se pueden dar Entonces yo siempre decía No O sea Yo la persona Que hable Y todo eso Debe tener Más de 18 años Porque me pareciera Vergonzoso Que uno Con una menor de edad Todavía con pues Tarjeta de Y de ideas Y sin circunstan en la vida Pero existen historias Así también Pero existen Y yo los bendiga Son pensamientos Pero era Era algo personal Que también creo Que le más nos ha gustado También También Él comparte Esa cosa Entonces Ella sale Yo la veo Ella me ve O sea Es la primera vez Que unimos O sea Mi mirada Literalmente Nos miramos Primera vez que le veo La cara a ella Literalmente nos vemos Entonces ella Hace así Y saluda Entonces yo Entonces yo Entonces escucha Escucha esto Escucha esto Entonces yo cogí Hacé la mano Y estaba saludando Cuando me doy cuenta Estaba saludando De una persona Enseguida Y yo No Pero yo Yo de todas formas Voy a Yo de todas formas Voy a saludar Por si las moscas Por si me está saludando A mí Pues yo me saludo Yo para ser creído Como que a mí No me saluden No Yo digo No hay que Salar Salar Manito Saludar Pero así De la gente Y cuando Y como compartíamos Pues amigos En común Entonces claro Él estaba rodeado De personas conocidas Y yo desde lejos Yo Claro Y él como que Y yo Este muchacho ¿Quién es? Que me saluda Entonces él tenía gafas La verdad No lo reconocí Muy bien ¿Le viste los ojitos azules Desde lejos Che? Ese fue el problema Que tenía gafas Tenía gafas Puesta de vida Pero que Que dijiste en tu mente Sinceramente Que dijiste en tu mente Cuando lo viste La verdad En este caso Nada Nada Porque la verdad Como lo viste Estaba muy lejos Tenía las gafas Y yo salí Por la otra puerta Y yo estaba Como de afán Porque pues Estaba cumpliendo años Me iban a celebrar O eso esperaba Mentiras No me iban a celebrar Entonces yo salí Y ya Desde ese día Llegué a la casa Entonces ahí Empieza que Llegué a la casa Cuando una solicitud De seguimiento Y yo Claro No hay que ir a alguien Y yo No hay que ir a alguien El hombre tan raro Me salió No hay que ir a alguien Entonces ahí Pues yo Yo le acepté La solicitud Y fue porque Alguien se pues Tomó una Una foto con ella Que era pues Amigos en común Y yo dije Ese mismo vestido Seguimos crespos Ella es Entonces Puse Entonces yo la Yo la pues seguí Y cuando la seguí Unas publicaciones Que ella había puesto Porque yo Yo miré quién era Y ella era La misma persona Que cantó ese día Porque yo no sabía Quién era ella Y yo como que Ok Ella es la persona Que yo de que algún día Qué rico cantar con ella Ahora la estoy siguiendo Y la veo Como que Qué casualidad Chévere Ay qué casualidad Qué casualidad Dios gracias Chicas Tomen nota Aquí el caballero La encontró sirviendo al señor Eso Tomen nota La agarre de rodillas Porque Bueno pero entonces Aquí va la parte Que realmente creo que Aquí es como un inicio Como tal Porque Fue lo que les estaba comentando Mi papá Pues me invitó Él le dio esa posesión Yo lo dudé un poco Porque pues también Soy un poquito Retraída con el tema Prefiero estar más Como en la iglesia local Yo lo acepté Llegué al lugar Y cuando llegué Yo Señor Que es esta belleza Pero Pero Técnicamente Retrocesamos Un poquito Y no más Eso fue Cuando yo la seguí Como el 27 O sea el febrero Porque es el cumpleaños De ella No nos hablamos No Nunca Nunca por mensaje Por Pues interno Y nada de eso Hasta el 2 de Algo El 2 de abril O sea que duró Casi Casi dos meses Un mes Un mes y algo Sin Sin hablar Ni nada de eso Y yo le respondía Una pues Historia de ella Entonces Entonces De ahí Empezamos a hablar Como por Como por interno Y empezamos Como a Como realmente Como a conocer Porque realmente Nunca nos habíamos visto Ni nada por ello Entonces Y es por lo que Ella también También fue No sé por qué Ella casualmente Y yo también Le dije Que bueno Que vayas Que vayas También a esa Esa posesión Porque es la posesión De un De la De la iglesia Donde yo Asistía Ahí Entonces Provincialmente Pasó esa parte Pero mi papá Era muy amigo Del pastor Entonces Claro Me dijo Como que Ves Vamos Y yo Yo conocí Antes que Que a ella Imagínese Lo conocí Meditando allá Bueno Entonces Yo llegué Y yo dije Dios mío O sea Cuando entré Pues sabía Que nos íbamos A encontrar Pero Realmente No hablamos Mucho Hablamos muy Poquitico Nada Nada Fuera de lo común Y luego Que en el momento De entrar Yo le vi La parte de arriba Él estaba Pues con su traje Así como se sabe Estoy listo Con su traje Con su corbata Súper impecable Entonces pues Esa fue la palabra Que mi mamá dijo Porque Íbamos la luz entrando Cuando yo Yo entré Yo mami es él Yo mami es él Mira tan lindo ¿Cierto? Tan querido Que si yo Empezamos a A caminar Mamá Es que Tan impecable Ese muchacho Que tenía pues Los zapatos Así súper brillantes Y ella estaba Entonces aquí Va la parte Pobre nota Chicos Tomen nota Bien lindos Impecables Si no estaba bonito No va a llamar la atención Tiene que por lo menos Por un traje bonito Algún esposo De la camina Listo Entonces En el momento De que entramos Bueno Estaba todo muy bonito Hasta que Mi esposo Estaba como conectando Cables Y un momento Otro baja las escaleras Y se pega una resbalada La primera impresión Ni siquiera La había saludado No la había saludado Personalmente Y casi me voy La tejita Pero una resbalada Pero como estaba En esos zapatos Así Se resbaló Y él ni siquiera miró Me la pone Agachó la cabeza Siguió caminando Yo sé que Todo es normal Aquí no pasó nada Seguro De sí mismo El problema Casi nos matamos Por no hay problemas Tenía el corazón A mí Por no hay problemas Oye Siempre El Ibor Nunca he individuado Eso Eso Le disimula Que todo está bien Es decir Que te caíste Casi Yo riéndome Yo El volteo a la cabeza Yo riéndome Yo soy muy poco Disimulada Para reírme O veces Y yo intento Hemos tenido Como problemas Con eso Porque yo intento No reírme Pero es algo Que yo no puedo controlar Y yo Dios mío Ayúdame Yo riéndome Sentada Y me arrodillé Me voy a hablar Bueno Entonces Ya luego Llega la mamá Y nos saluda Yo estaba tan nerviosa Que sabía Que ella era la mamá Y ella fue a darnos la mano Y yo la vi Y la acudí también Y mi mamá también la acudió Entonces quedamos las dos pegadas De la mano de ella Como Yo me lo ve Súper nerviosa Obviamente Después de eso Y eso ella Canté yo también Eso ella Dirigía la avanza Yo Entonces La primera vez Que yo la vi a ella Era yo viendo Ella cantar Y esta vez Que me vio a mí Era verlo Y cantar allá Dirigiendo la avanza Y yo lo único que sé Es que yo nunca he cantado Con tanta pasión en la vida Eso mejor dicho yo En serio Con toda la pasión Sentía una presencia de Dios Y esta es la cosa Ella estaba jugando conmigo Porque Porque ella estaba allá Y yo sabía que estaba allá Porque yo no soy bovito Yo la veo Yo la veo Pero se me esconde Y yo estoy cantando Con toda Literalmente Porque Porque algo de mí Es que Yo soy súper apasionado Por Dios Apasionado Apasionado Lo que sea Que se haga Con la ayuda de Dios Lo vamos a hacer Con compasión Ahí sea creciendo Juntos lo hacemos Con pasión Y con Y con ese amor Así sea Porque es que Porque es que Mira Gustavo Gustavo me dijo Tranquilo Tiene que estar tranquilo No 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 Usted me va a limitar A mí Usted me va a limitar Oye Oye Estás revelando Yo Ojo Hay que aclararlo El que me lo dijo Fuiste tú Porque suena Suena como Como censura De parte Del canano Eso lo dijiste tú Y entonces Imagínate Yo Pero yo estaba Cantando con esa pasión Pero aún así Podía Abrir este Este ojito Y mirarla a ella Y yo era así cantando La pasión te daba Para hacer Para hacer seguimiento Ajá Para hacer seguimiento Y se me Y se me esconde Y yo era así Cantando Y yo Así Yo sé que tú Mueres montañas Y yo buscando Cantando Mueres Mueres Montañas Y yo Por lo menos Mueres así Es que está Por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Y yo Claro Yo me sentía ¿Cómo se lo dice? Cuando Convencido Convencido Porque yo El muchacho Me está mirando A mí Porque él era cantando Yo sé que tú Mueres montañas Abriste O sea Como declarándolo Pero Yo Pero me está mirando Y lo declara De esa forma Y yo Entonces yo llegué Y en medio La iglesia estaba Súper llena Y yo llegué Y me senté Y un momento Otro que yo vi Que como que se volteó Me senté Y era así Mirando por la Por la silla Por la tejita Yo era mirándolo así Y él era ahí Buscándome Ay Me desplazando Me desplazando Me desplazando Purecito Y no Por fin Por fin Vi un ojito Por allá Y no No Ahí está Ahí está Estamos bien Estamos bien Un graspito mono Ahí Sí Un graspito mono Por ahí Ahí está No hay ningún problema Y esto es lo curioso O sea Como literalmente Esa fue nuestra Introducción Sirviéndole a Dios Esa fue nuestra Introducción A nosotros A quién éramos nosotros Porque Cuando le sirves A Dios Estás En el punto Más vulnerable ¿Verdad? Porque no eres tú Es Dios Y Dios refleja Lo que tú tienes En Dios O sea Dios literalmente Refleja eso Y esa era Esa pasión Por Dios Y nada Terminamos ese culto Y entonces Yo era como Buscando la forma De comer allá A saludarla Cuando Cuando yo paso Por donde mi mamá Y ella Alza la mano Y dice ¿Cómo fue ¿Qué dijo ella? Ella dice Señor Ella estaba con los diáconos Señor Esa es la mujer Que yo quiero Para mi hijo Entonces Y todavía Es como que Amén Hermana Y los dos Andan por ahí Como que Ok Como que En serio Como que Fue una declaración De fe O sea La miró a ella Y dice Literalmente Ella es la mujer Que yo quiero Para mi hijo Mi mamá Mi mamá No es una involucrada En los asuntos En cuanto a los hijos Somos tres hijos Y realmente Ellos son Nos dejan Y somos súper independientes Y mi mamá Nunca fue de Implorar Antes fue más Como de Espantar Realmente Cuando éramos jóvenes Cuando éramos adolescentes Pero nunca ha dicho De nadie eso Y yo cuando la veo Yo como que Esta es mi mamá Que está diciéndole Literalmente esto Y mi mamá Es una mujer De oración Y metida Con Dios Presidenta de intercesiones Presidenta de intercesiones Y todo eso Y yo como que Dios mío bendito Como que En serio La primer señal Que fue para ti Porque él siempre decía Que la persona Con la que yo esté Y si me voy a casar Con esa persona Mis papás Tienen que quererla Tienen que estar de acuerdo Y sentir De que verdad Es el propósito de Dios De resto No me caso Decía Realmente no Porque no vale la pena No vale la pena Porque sabes Que vas a tener Muchas relaciones Interpersonales Con ellos Sabes De que Necesitas A esas personas De tu lado Y muchas más personas Espirituales Como son mis padres Que ellos Uno sabe Que hasta ahora Es más que uno Entonces Como que En serio Esa parte Tienes que tener Esa pues Aprobación Porque te van a ayudar A hablar Y a partir De ese momento Se acaba el evento Y qué ocurre Cuando se acaba El evento Tú la buscas Ella te busca Busca en el espacio ¿Qué ocurre ahí? Mi esposo No, porque No, porque No sé No, porque Yo hablo mucho Él me estaba buscando No, él me estaba buscando Y yo estaba pues En la puerta Yo veía que El pasado El pasado Pero no más Al rato Como que ya salí Ya todo Ya nos íbamos a despedir Salió Empezamos a hablar De algunos temas Muy corticos Y más como De mi vida De mi vida profesional Bueno Varias cosas Pero realmente Las conversaciones Importantes Fue el día siguiente Pero Perdóname Chelsea Quiere decir que Él te buscó Y hablaron Sí Sí, hablamos Pero fue algo muy Profesional Como muy Como en su punto No fue nada Como de hablar Hablar Y como Esa forma No fue algo Súper como profesional Si me entiendes Y todo eso Pero mientras tanto Mi papá Y mi suegro Estaban los dos hablando Los dos hablando Estaban fijando Cuántas vacas Cuántos chicos Oye La dote Preparando dote Vendiendo vacas Vendiendo caballos Eso mejor Estaban mirando Cómo íbamos a hacer Para preguntarnos Pero realmente Pues era una Pues recocha libre ¿Verdad? Mi suegra Y mi mamá También estaban ahí Hablando sobre eso Y una cosa Y como todo eso Pero nosotros realmente Pues no O sea Aunque había Aunque había Obviamente Esa Esa Pues Atracción Pero no Pero hasta ahí Realmente Porque Yo he sido Una persona Demasiado pausada Yo En toda mi vida Siempre soy una persona Que me tomo Mi tiempo Analizo las cosas Soy súper Estatégico Con cada movimiento Excepto Cuando llamo El hermano Gustavo Y pues hablamos Por dos horas Pero desde el resto Todas las decisiones Realmente son Pues basadas en eso Entonces yo como Que los miraba Y yo En serio Pero al otro día Fue la otra Pues posesión De pues El pastor Local mío Que se iba Para la Para la otra iglesia Y Y perdí la oportunidad Que yo le había pedido A Dios De cantar con ella Porque ella Porque lo que pasó Fue que yo nunca Llego tarde a nada Ni mis padres Llegan tarde a nada Pero ella nos Con una trancón Tanto que casi Nos regresamos Y cuando llegamos Ya estaba ya cantando Las últimas canciones Y yo Ay Perdí la oportunidad Que le había pedido El Señor Y como pues Obviamente Si yo ya sabía Lo que damos Ahora Pues no me hubiese puesto Triste Pero me puse triste Porque yo como que Perdí mi Pues milagrito Que quería De cantar con ella Pero Pero esa Esa noche Fue donde realmente Hablamos De realmente Nos pues Nos desplazamos En si Quienes éramos De donde Hemos aparecido O sea Quien eras tu Donde estas en tu vida Donde soy yo en mi vida Que tantas cosas ¿Verdad amor? Claro que si Fue algo super bonito Porque Empezamos a hablar Y el tiempo Se nos fue tanto Que nos dieron Como que Vengan Van a entrar a comer Y no No Yo tenía un hambre Impresionante O sea Yo mantengo con hambre Teníamos mucha hambre Y no No quisimos ni siquiera Entrar No tranquilos Estamos bien Como por aprovechar Ese momento Y hablar Y como en serio ¿Quién eres tú? No Amor ¿Cómo? Amor mata hambre Amor mata hambre Pero uno con hambre Es complicado Pero sí Pero mira Dormía tanto eso Cuando El día anterior Yo me subí al carro Y mi mamá me dijo Mira Yo ya le dije a Dios Que esa es la mujer Que yo quiero Para ti Y yo como que Como que Ok Whatever Lo que sea Pero pues Seguimos adelante Pero realmente Entonces me dice Me quedo acá Yo supe Que mi papá También estaba hablando Con el conejo Con el papá de ella Que mire Que una cosa Entonces Nos hicimos promesas Hipotéticas Es la palabra Fue nuestra palabra En el momento De amigos En esa etapa En el momento De amigos Porque eso fue El 26 de abril Eso fue el 26 de abril O sea Dos meses Después de Verla Visto a ella Por primera vez Yo le dije Mira Nuestros padres Están tramando Nuestros padres Están diciendo Que nosotros Que una cosa Que la otra Pero pues Nosotros Nos vamos a jugar Ese pues Jueguito Nosotros Somos Amigos O sea Pero lo habló Con una intención Esa es la cosa Él lo dijo Pero realmente No Debo Que pueda ¿Qué vamos a hacer Con esta situación Tim? Ese es el viejo Truco Oye Se llama Psicología Inversa Se llama Hacerse loco Literalmente Y hablamos De eso Como que Mira Tenemos dos opciones Una Aceptar el hecho De que ellos Están tramando Algo para que Nosotros Como que Empecemos A juntarnos Y aceptar eso Y listo O la otra O la otra Ya sea Nosotros Como Como que ellos Sepan que estamos Como que estamos Aquí Pero pues Realmente No Indigir eso O sea Que Nada Puras mentiras Pero pues Provetámonos Que nada O sea Que estamos Pues Solamente Como Conociéndonos De amigos Porque Realmente Nosotros Desde el primer Momento Fuimos Como Mejores Amigos Literalmente Hablamos Y hablamos Y hablamos Nos sentimos Muy muy Libres Nos sentimos Que podríamos Tocar Muchísimos Temas Ella es una Persona Aunque Apenas Había cumplido Dieciocho Yo en el momento Tenía Veinticuatro Años Y había cumplido Veinticuatro Años Ella Era demasiado Madura Para su edad Porque yo siempre Hacía eso Como que una persona Seis años Menor que uno Uno ya que Ya ha avanzado En la vida Tiene ciertas Experiencias Pero yo hablaba Con ella Y era como Hablar con otra Persona Desde mi edad O Hablar con una Persona madura Entonces Siempre fuimos Como esos Mejores amigos Desde ese Comienzo Ese par De semanitas ¿Cuáles semanitas? Una semana Bueno Vamos a mostrar aquí La foto Quisimos traer el álbum Traemos el álbum Porque los de Cretos Juntos Vean que Yo sé que Creciendo Juntos Es muy de De pruebas Esa fue nuestra Primera foto ¿Usted ve? Pero hay que Esa es lindura Sí Nuestra Nuestra Primera foto De toda la vida Esa fue Esa Pero fue ese día Ajá Ese mismo día Ese mismo día Fue nuestra primera foto Mi mamá dijo Mi mamá dijo Tómese una foto Si a alguien Se le ocurre Tomarse una foto Es porque Ahí Se está Cocinando Algo En este momento Deben estar todas Yo me tomo una foto Con él Claro Yo ya dejo Que me tomen una foto Claro Mi mamá Literalmente Estábamos hablando Y mi mamá me dijo Muchachos Parecen con una foto Y yo como que Literalmente Con la foto Y los dos así Con las manitos Como que Porque literalmente Estaban volgados Con las manos así O sea Ni siquiera es como que así Claro Claro Cero confianza Cero confianza Y todo eso Yo esa noche Llevé a salcar A que sus padres Iban a ir Le abrí la puerta Las llevé Le dije Buenas noches A los A los de Futuros suegros Dios les bendiga Chao suegros Yo sentí un suzo En ese momento Yo creo que Ahí fue como El primer sentimiento real Sentí como No mariposas Yo no digo que mariposas Porque lo que yo siento Es como un vacío En el estómago Dios mío Es de susto Porque era una loma Entonces él me tomó Como de la mano Como para ayudarme Porque desde que lo conozco Gracias a Dios Mis oídos He intentado como Inculcarle mucho Lo de ser caballeroso De abrir la puerta De tener ciertos detalles Entonces la le voy a acompañarme No sé si era por conquista El caso es de que Me llevo yo Yo temblando Temblando Nos fuimos al carro Y empezaron ese poco De preguntas De Dios mío ¿Qué es esto? Como que ¿Qué es lo que está pasando? Dios También tú Tú en el carro También como preguntándote Yo Yo me subí al carro Y mis padres Vamos a hacer aquí Un paréntesis Rapidito Tranquilo Siempre tratamos de hacerlo Chicas Si no le abre la puerta Del carro No se suba Y párese Frente a la puerta Y mírele la puerta Sí Es que yo creo Que las mujeres Deben Bueno Allá Habrá otro rollo De la liberación Femenina Y que En nuestro ambiente Nos han enseñado Que esos son modales Bonitos Y tratamos de cultivarlos No los dejen perder Por favor No los dejen Son formas Son formas de crianza ¿No? Son formas de crianza Y como siempre Hay cosas De De la De la nueva era Que son rescatables Y hay cosas De la vieja guardia Que son rescatables Creo que uno Creo que uno Para alcanzar Ese Ese Éxito Como pareja Tienes que recuerdo De todo Un poquito Porque si te quedas Con la vieja guardia Entonces nunca Levantas un plato Ni una cuchara Ni lavas Ni haces esto Ni limpias Eres completamente inválido Porque como eres De la vieja guardia Si eres caballeroso Pero de esto Sabes que tú Es el amor Yo soy el hombre Yo pues pruebo Para la casa Pero tú haces el resto Entonces Esa es la parte Donde tampoco Nos podemos ir mucho Para allá Pero hay ciertas cosas De esta Hay que hacer Ese equilibrio De la vieja Y la nueva guardia Porque O si no Alcanzar Complicado Cerramos paréntesis Porque esta es la Liberación femenina Jóvenes Y esa parte Y tú Escribiste una nota ¿No? Esa noche Listo Entonces esos días Yo Yo soy mucho De plasmar las cosas Entonces Escribí un papelito Y escribí Perdón Que estoy He estado Superman Y la garganta Corte Y vamos Vamos a Vamos a comerciales Vamos a comerciales Y regresamos Listo Yo escribí la nota Que decía Ha pasado una semana Desde que te conocí Tengo muchas preguntas Pero tengo un lindo Presentimiento Entonces Tengo la nota ¿Sí? Y aquí tenemos la nota Mi mamá me lo vio Ah bueno Míralo 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 Ahí está la nota Míralo 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 Aprenda Tenga un álbum Con todos los recuerdos Entonces Queda para siempre Y entonces Esa parte Yo Yo esa noche Me subí al carro Yo no dije Ni una sola palabra Mis padres hablaron Que mire Que qué bueno Yo no dije nada Porque yo estaba confundido ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es como tú estar Caminando por tu vida Literalmente Estar tranquilo Porque mis padres Saben que es una persona Súper tranquila Enfocado en lo mío A nivel profesional Laboral De muchas diferentes formas En lo mío Tan Que nadie se metía conmigo Yo no me metía con nadie Todo está bien Y de un momento a otro Dios te sacude De una forma Y te presenta a alguien Que ahora Tu vida cambia Ahora tus pensamientos cambian Ahora las prioridades cambian Ahora involucras a alguien El resto de tu vida Y tú como que no sabes Qué hacer con eso Entonces esa noche Yo literalmente Me quedé toda la noche Mirándose hacia el cielo Como que ¿Qué es esto? Porque no puedo dejar De pensar en ella Y hay algo aquí Que te puede saltar El hecho de haber conocido Al amor De tu vida O sea Es tan profundo eso Y para mí fue Literalmente Como que Hay algo Tan grande acá Que yo no lo puedo dejar Escapar Yo no lo puedo dejar Escapar Y es por eso que Nosotros empezamos Obviamente A pues Seguir hablando Pero No fue hasta Diez días después Que Las dos familias Se unieron Fuimos a un Pues al picnic Fuimos a un picnic Allá Y muy bien Y todos como Como amigos Y una cosa Y qué tal Y hablando con ellos Hablando conmigo Intentando ser como amigos Como amigos Pasando todo De paso a paso ¿Quién orquestó Ese picnic? Nuestros padres Nuestros padres Querían salir Querían salir Conocer Conocerse un poquito más Mi papá siempre ha sido Súper como Mira Salgamos Y una cosa ¿Sus padres están acá? No Acá en Acá en Colombia No Aquí Aquí ¿Quiénes están ahí? Los dos Yo sé que los dos están ahí Mi mamá sé que está conectada Bueno Va a ser importante Si ellos están ahí A ellos les mandamos un saludo Nosotros Les seguimos Y les queremos Porque son Bueno Son Son una derivación O ustedes son derivación de ellos Así que Hacen parte de nuestra familia Claro Primero que todo Esto es como para anestesiarlos un poco Desde la sinceridad del corazón Pero Pero sería bueno Me gustaría preguntarles a ellos Ahora mismo Que nos respondan Si ese espacio Los gestaron ellos Un poco En la dirección De propiciar momentos Entre ustedes Ajá ¿Será que nos responden eso? Ahí está Gutiérrez Lorena Es ella Es ella Y mi papá Que es que hoy Aquí estoy Bueno Entonces que nos respondan eso Y a todos los que están haciendo algo distinto En el chat Por favor déjenos Mirar Responder Responder Que sí Ahí puso Claro 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 Recuerden que esto luego Queda en YouTube Y no se pueden leer los comentarios Es decir Es decir que Ya habían unos padres Que estaban orando Yo me imagino Los padres Por el futuro de sus hijos Y sintieron En su En su espíritu Que Dios Estaba detrás de esto Y dijeron Aquí hay que armar algo Ajá No mira Mira tanto esto Mis padres Desde que nací Me han formado En el nombre que soy Literalmente Ellos siempre han querido Lo mejor Para Personalmente para mí Probablemente para mis hermanos también Tanto que mira Esfuérzate Haz esto Madura Que tú sepas Que es cocinar Que tú sepas Que es lavar un plato Que tú sepas Que hace hacer eso Que tú tengas profesión Que sea alguien en la vida Bueno Una cosa Una cosa Y la otra Y yo sabía Perdóname Maiken Por acá Se escucha a tu papá Desde el primer momento Dios nos puso el sentir Que esto era de Dios Ahí está Entonces Esa parte Y ya Es de que De que Mis padres No iban a abrir su boca Si no sentían algo de Dios Porque no es como Que a usted Que tiene La cara bonita Y uno Y unos crespos monos Hágale Hágale que Que mi hijo está bien No O sea Tenías que ver Algo tan profundo En el espíritu de Dios Que sentías Que esa era la persona Porque aquí no estamos lidiando Simplemente con una Una Noviecita O una persona Para pasar el rato O para tomar una foto Y hay tan lindos No Estás definiendo El futuro Estás definiendo De que Tus palabras Y si hay padres Acá Las palabras Que impactan A tus hijos Pueden definir Lo que ellos Pueden ser En un futuro Déjame leer Déjame leer aquí Creo que es La hermana Luz Luz Enid ¿Verdad? La mamá De Sí Los padres De May Nos hablaron Y nosotros Estuvimos muy de acuerdo Con esta salida Queríamos Muy bien Muy bien Esto Ajá Yo voy a decir una partecita Es de que Digamos que En cuanto a esa parte De las dos familias Han sido un poco diferentes La familia de mi esposo Es mucho como de Esto es lo que Dios dice Hay que hacerlo Con todas las decisiones Eso es admirable Pero mis padres Pues en este caso Obviamente tenían también Sus Sus temores Porque pues Obviamente la niña Apenas 18 añitos Apenas como empezando Ellos tenían sus Como que Señor ¿Qué está pasando aquí? Para ir resumiendo un poco Porque aquí nos quedamos En ese picnic Pasó algo muy especial Y es de que Bueno Haciendo una pequeña descripción De mi sogrita Ella es muy A lo que es Al grano Y ya no más Ella es así Entonces Estábamos hablando Tan tan Cuando va diciendo Perdón 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 Entonces todos Nos quedamos callados Y dicen La verdad A mí no me interesa Es hacer amigos Yo no vengo aquí A crear relaciones Interpersonales Y no, no, no A mí eso no me interesa Yo ya tengo Quien me acompañe Ya no me interesa La verdad Aquí estamos Porque sabemos Y no nos hagamos Los loquitos De que en ellos dos Va diciendo En ellos dos Hay un sentimiento Y es de lo que venimos A hablar en este picnic Porque de amigos No Yo no necesito amigos Entonces Todos nos quedamos Como desahorro Como nosotros ¿Qué pasa? Es que Marquen Hable Yo que es que ¿Qué? Hable Hable hijo Hable hijo Hable papito Hable papito Dale Dale que no te empujo Ojo Aquí vamos a abrir Otra Digamos Otra cortina Ellos ya habían Hablado contigo De que esto Iba a pasar En el picnic Ahora estamos Todos ahí Viene alguien A hablar con ella Y la mamá De ella Que es que Preséntelo Preséntelo Y ella que es que Le presento A mi A mi Y yo Y yo Y yo le miré Al anillo Y yo le miré Al anillo Y ella que es que Le presento A mi A Mike Le presento A Mike En serio O sea Te di un anillo O sea Te di un anillo O sea Te di un anillo